Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana, buenas noches Juanca. Buenas noches Juan Carlos, buenas noches a todos. Buenas noches Patricia Moreno. Buenas noches Juan Carlos. Buenas noches Joana. Hola, buenas noches para todos. Está justo mi médico personal, digamos, al lado por cualquier problema de tos que tenga. El Ministro de Salud. Pero yo no puedo hablar porque no tiene micrófono, pero en dos minutos vamos a hablar. Ya lo presentamos, ya aparezco después de diez días, así que vamos a ver cómo funcionamos. Comenzamos con las noticias. ¿Te parece, Juanca, que comencemos presentando a nuestros invitados? Ya había hecho mención, está con nosotros el Ministro de Salud, Amícar Dauladez, pero también nos acompaña a Milaventura, Presidente de la Bolsa de Comercio de San Juan y Juan Francisco Mascarell, que es Gerente de Servicio en Liber Argentina. Y estamos esperando a Daniel Martín Azzos porque vamos a hablar con él de los Juegos Olímpicos. Él es Vicepresidente de la Federación Internacional, de todo lo que los rollers serían. Sí, es además un hombre con experiencia en todo tipo de deportes. Que no puedo decir que, ¿dónde estamos parados los argentinos? En algún tiempo disputábamos alguna medalla de las nuestras, o sea, del juego de equipo, del juego... Hoy en día, salvo algún malabarista, poco más tenemos, ¿no? Y una argentina va a tener una medalla. Sí. En el equipo de Vázquez de España. Y otro va a tener una medalla seguramente en Alemania. Claro. Seguramente. ¿Cómo es así? Puede perder todavía. Bueno, tapa de hoy, de Nuevo Mundo, que ya se está distribuyendo en todos los teléfonos y plataformas digitales. Y la tapa es lo que tiene que ver con lo que ha pasado con las bolsas en todo el mundo. Empezó en Japón, pero en realidad, más allá de que haya empezado en Japón, todos están mirando a Estados Unidos y sus índices de recesión, en donde ya vamos a hablar con quién sabe del tema, pero están esperando quizás qué es lo que hace Estados Unidos ante todo esto. Algo va a ser. Sí. Vamos a destacar que con más de 5 horas de reunión continúa la negociación paritaria entre los gremios docentes UDA, AMET y UDAP y el gobierno de la provincia de San Juan. Ustedes saben que fue esta una reunión solicitada por los gremios porque a pesar de que se les liquidó el mes pasado con un 6% de incremento, ellos no estaban conformes. Entonces continúan las negociaciones, no viene fácil la situación, pero en la búsqueda del consenso, el Ministro Gutiérrez dijo que van a agotar todas las instancias de diálogo porque quieren llegar a un acuerdo dentro de las posibilidades financieras de la provincia con las expectativas también de darle satisfacción a los docentes. Sí, pero esto parece repetido, es todos los meses hablar de los mismos temas. En el sector privado, lamentablemente, hace tiempo que no se habla de estas cosas, se habla de cierres de comercio, se habla de cierres de industria, no se habla de aumentos, se está hablando de cierres. Esta es una realidad, señores. Se habían dado tres meses, que son, por lo indicado con la inflación, por encima de la inflación, pero bueno, hay una recomposición salarial que se está buscando en donde se busca por encima de los mismos. Había propuesto negociar cada tres meses y esto llevarlo hasta septiembre. Los gremios, el mes pasado, les liquidaron con ese 6%, pero a último momento dijeron, no, vamos nuevamente a las negociaciones porque no conforma esta propuesta y, bueno, están viendo qué van a hacer. Joana. El mundo del deporte estuvo muy rondando por el club millonario. Esta mañana, Marcelo Gallardo fue presentado nuevamente como entrenador de River. A través de una conferencia de prensa, habló mucho sobre lo contento que estaba de poder volver al club. Además, también habló de los movimientos que tiene pensado hacer con el mercado de pases, entre ellos Germán Pesela, que también firmó hoy a la tarde contrato con River hasta diciembre del 2027. Y obviamente todo está puesto en los octavos de finales de la Copa Libertadores. Que también hubo noticias sobre eso, los octavos de River van a ser contratalleres que ya se informó que van a haber público visitante en ambas locaciones. ¿Pues crees en las segundas vueltas? No. ¿En nada? No, para mí es como volver con el ex. Yo lo defino así. ¿Estamos hablando de fútbol? Sí. Lo defino de ese modo. Vamos a ver qué pasa obviamente con Marcelo Gallardo y, bueno, este equipo que va a conformar. Bueno, y después lo que quiero que me explique es qué es lo que, este escándalo con el muchacho que festejó un triunfo de Alemania y cómo cae en la gente. Porque hay gente que está muy indignada y hay gente que lo ve como algo natural. Pero ese tema lo vamos a charlar cuando usted, Daniel Martinazo, que nos cuente un poco más. Hasta el punto que el que ganó la medalla por Argentina dijo que había que sopapearlo. Esto es más o menos, ¿se acuerdan cuando se puso de moda el icardismo? Bueno, esto es más o menos, igual. La frustración era sacá por algún lado, pobre se lo diga este muchacho. Sigamos otros temas. Bueno, Orrego adelantó que a principios del 2005 podría comenzar la construcción de José María. Esto creo que es más que todo apurar un poco a las empresas por parte del gobernador para que se empiece con esto. Porque los tiempos de la minería son mucho más largos. Si uno sigue la lógica, no tendría que ser a principios del 2025 porque faltan muchas cosas antes. Pero lo que le está poniendo es un tiempo mucho más cerca porque se necesita sí o sí que empiece algún proyecto en algo. Aunque sea con el camino, aunque sea con algunas obras, porque hay un parate muy fuerte. Pensemos que también nos dijeron que se necesitaba 10 años para una vacuna. Por eso creo que lo que está haciendo es apurar los tiempos que tiene por parte de la burocracia de la administración pública y por parte de la empresa. Hoy se habla de un tema, de un término que yo no sé de dónde salió, pero que lo aplican mucho. Preconstrucción. Hay construcción o no hay construcción, pero preconstrucción es decir, che, vamos a construir. Bueno, tal vez el año próximo sea esa etapa de preconstrucción, es decir, planificar todo para una construcción. Y ojo, que en la minería las grandes, las inversiones que realmente interesan al que busca un trabajo es en la etapa preliminar. Después están los empleados permanentes. Bueno, oye, en arquitectura, esto de preconstrucción que estás hablando es clave. Sí. Porque igual que en algún momento pasaron a ser los planos todos digitales y ahorró un montón de tiempo, desde hace unos años también está todo esto de la preconstrucción en donde te hacen un desarrollo antes de empezar y se ahorra muchísimo en tiempo y en dinero. Antes había compras de más, había un montón de cosas que no servían y ahora se trabaja mucho más con los seguros. Bueno, pero mientras Orrego trata de apurar a las mineras, ¿qué está pasando con el tratamiento del RIGI? Querían empezar a hacer al mismo tiempo que se escuchaba a los empresarios que se empezara a discutir en las comisiones. No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero los diputados justicialistas le dijeron, no, hasta que no escuchemos a los empresarios, el RIGI no se trata en comisiones. Yo no sé por qué no pueden atender las dos cosas. O imaginate, nosotros nomás estás trabajando con cinco notas al mismo tiempo y podés hacerla. Ahora, los diputados que no están con tanto trabajo tampoco, porque hasta ahora han sacado proyectos del Ejecutivo, pero de ellos muy poco y nada, podrían trabajar en las comisiones y un rato con escucharlos. Patricia, vos que estás más en la cuenta, ¿cuántos vale este vasito de agua ahora? Parece que aumenta de nuevo. Depende, ¿es agua sola o es agua con cloacas? ¿Qué tiene el servicio? Es agua. Agua. Ahí le podemos hacer precios, 8.327 con 27. Volvió a aumentar. Exactamente. ¿Cuánto ha aumentado en lo que va del año? Y ya más de un 200... 132% en los ocho meses del 2024 y ahora es un 14% más. Depende de qué sector, porque por ejemplo, si te vas al que tiene agua potable y cloacas, son 15.247 con 83. Y ahí ha surgido una controversia, porque mucha gente se queja, porque dice que el sector industrial el aumento es de 12.713 y a las personas, a los usuarios de las casas comunes, es 15.547 con 27. Así que estaban viendo cómo se va a hacer esto, porque dicen que pagan más los usuarios de una vivienda que el sector de empresarios. Yo creo que es hora de que se coloquen medidores y que cada uno pague lo que consume. Ojo, hay comercios que es solo una canilla, entonces es lógico que paguen menos. Y hay casas que tienen piletas y pagan igual que de otras casas. ¿Pero qué es lo que vendés? ¿Un impuesto o vendés...? Hoy es un impuesto. Hoy es un impuesto. Claro, porque está la tarifa plana por sector. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el costo. ¿Cómo se determina el costo? ¿Y el costo es de acuerdo a los gastos que tenga OCE? Esta es la realidad, como tantas otras cosas desde hace tantos años. Ojo, son los gastos operativos. Si vos tuvieses que cobrar aparte las inversiones que tiene que hacer OCE, tendría que ser una tarifa de agua muchísimo más cara por lo que sale todo eso. Hay tres rubros. Un rubro es el costo fijo, digamos, por el hecho de tener agua y cloaca, o agua solo. ¿No es cierto? Otro son las nuevas obras. Y otro es el consumo. Pero lo que no se puede englobar todo en un solo paquete y se consuma o no se consuma. Pero el gasto de OCE está subvencionado en parte. No es rentable por lo que está recaudando. Lo que yo también preguntaría, no de ahora, de mucho tiempo, si OCE es eficiente o no. Y tendría que tener un EPR, digamos así, como tiene energía, Samuel. Yo creo que sí, que eso sería lo lógico. ¿Por qué no? ¿Qué importa quién sea el dueño? El Dente regula el servicio. En Mendoza, el gerenciamiento de OCE estuvo en poder de unos valencianos, una empresa de Valencia. Y fue eficiente. No se dio nunca el agua. El agua es propiedad inalienable del Estado. Pero el gerenciamiento es otra cosa totalmente distinta. Pues eso. Sí. Bueno. Yo sé si lo decía medio en broma, de volver después de la afonía. Pero aprovechemos que está el ministro Dobladez. Parece que hay muchos virus dando vueltas, ¿no? Bueno, sí, en esta época del año conviven, en temporalidad conviven varios virus. Hoy tenemos COVID, influenza, virus respiratorio sin sitial, que son los que nos generan los picos de demanda hospitalaria. ¿Y cómo estamos de cama hoy? No, hoy se está manteniendo, no está saturado el sistema, no está saturado. Obviamente está estresado el sistema como es históricamente en esta época del año, pero no está saturado, está estresado. Quiere decir que hay un recambio permanente de pacientes internados. ¿Está en poco tiempo internado? No, no es que esté en poco tiempo, sino que el giro cama nos permite, por ahora, que estamos en el pico, llegando en la primera semana de agosto, a mediados de agosto, cuando se genera el pico, ya después empieza a bajar notoriamente. Todavía no tenemos faltantes de camas. ¿Y los que están internados, tienen un porcentaje de cuántos se pusieron vacunas y cuántos no? Bueno, sí, porque ese análisis lo estamos haciendo ahora, que nunca se hizo cuántos pacientes internados. Los pacientes con patologías graves respiratorias no estaban internados. Y hoy estamos hablando de un 50 y pico por ciento de pacientes internados con patologías respiratorias que no estaban vacunados. Quiere decir que la vacuna previene patologías graves, ¿no? Esto es algo difícil de aceptar, ¿no? En un país donde hay vacunas obligatorias y gratuitas, y que haya una campaña feroz de un sector para que no se vacunen, perjudicando a todo el resto, es realmente increíble. Bueno, yo no sé las intenciones que puede tener ese grupo, obviamente no son muy sanas, sinceramente. Y tiran por tierra todas las campañas que nosotros podemos hacer. Fíjense que nosotros, viendo que veníamos estadísticamente de una tasa de vacunación con una curva descendiente en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, desde que asumimos empezamos, decidimos ir a buscar a la gente a vacunarse. Es por eso que hoy estamos vacunando en la peatonal, estamos vacunando en los eventos multitudinarios, ya sea deportivos, culturales, sociales, hasta en el banco. Estamos vacunando, hemos puesto de vacunación en los bancos para cuando van los abuelos, sobre todo en la calle Las Heras y 25 de mayo que van los abuelos, hacen su colay, ahí ponemos un vacunatorio. Y después, casa por casa, estamos vacunando. Ese es el objetivo, llegar a todo el mundo. Y de esa forma, tirar por tierra a aquellos que retractoran la vacunación. Hay determinadas cosas que son buenas. Por ejemplo, uno va a vacunarse a lo mejor por la gripe, porque es obligatorio. Pero al mismo tiempo le ofrece la del tétano, que nunca pensó en colocársela, o de la tuberculosis. Y se hace dos o tres vacunas el mismo día. Y no demora más de media hora. No, cuando mucho, cuando mucho, media hora. Estamos vacunando en el parque de mayo, estamos vacunando, buscando otro ambiente de la vacunación, sobre todo los niños y los adultos, los viejos. Estamos buscando otro ambiente de vacunación, no ir a un consultorio, a un vacunatorio, donde es más, sobre todo para los niños, un poco más, son más reticencias. Me preocupó lo de la vacuna en los bancos, dejen que la plata venga a nosotros, mal, aunque sea con virus. Ya nos vacunan los bancos. Es una doble vacuna. Bueno, pero sí, claro, es una doble vacunación. ¿Estás en Hatchel? Hemos estado en Hatchel hoy. La verdad es que ha sido muy satisfactorio haber estado en el hospital San Roque de Hatchel, porque hoy realizamos la primera cirugía laparoscópica de vesícula en el hospital. Equipamiento que estaba, pero había, hacía falta ponerlo en funcionamiento nada más, capacitar al personal y ponerlo en funcionamiento. Así que hoy hemos realizado la primera cirugía laparoscópica en el interior de la provincia, y eso, sobre todo en una zona alejada como Hatchel, que lo necesita. También refuncionalizamos el tomógrafo, un tomógrafo que lleva más de un año ahí, y nosotros asumimos que estaban haciendo cuatro o cinco tomografías por mes, porque había una sola persona capacitada. Así que durante todo este tiempo estuvimos capacitando al personal, lo llevamos, llevamos profesional en diagnóstico por imagen, y hoy en julio hemos terminado con 130 tomografías en un mes. Y va a seguir subiendo porque ya estamos tomando gente de iglesia, rodeo, valle fértil, hacerse los estudios en Hatchel. Así que eso también para los Hatchel era una muy buena noticia. Ya que tocó el tema de Hatchel, es bueno, pero hay zonas donde están los edificios donde se hace un esfuerzo, pero no hay profesional. Así es. Hatchel es un ejemplo. Hatchel funciona al 50, 60% de la capacidad que podría trabajar por falta de personal. Hoy estuvimos visitando el área de diálisis del hospital, que está nueva, pero sin estrenar. Y eso es falta de personal. Pero así como hemos hecho para hacer la cirugía laparoscópica, que tengo que agradecer a todo el personal del hospital, la dirección, los cirujanos, porque realmente han trabajado mucho para lograrlo, y tenemos que ir cubriendo, como hemos hecho con el tomógrafo, llevar siete personas para realizar las tomografías, un equipo de un millón de dólares, parado. Bueno, en todo eso es un proceso que tenemos que ir generando capacitación de la gente y llevarla a ese lugar. Ahora, son preguntas que me hago. Albardón todavía no termina de completar su equipo profesional. Tienen un hospital que podría estar en el top 5 seguro de la provincia. ¿Hacía falta en Angaco otro hospital? Y San Martín otro. Y San Martín otro. ¿Cómo le digo? Para mí, los edificios, yo los vi con el hospital de Rodeo, el edificio de Rodeo, para transformarlo en el hospital. Son edificios que yo hoy, mañana lo transformo en un hotel si quiero. Un hospital es la estructura, la tecnología y el personal. Eso conforma un hospital. Eso es la infraestructura hospitalaria. El edificio por sí solo no. No se trata de hacer obra faraónica. Se trata de ir cubriendo las necesidades de acuerdo a las necesidades de la gente y en la medida de las posibilidades que tenga de los recursos humanos. Yo podría tener también un resonador en Hachal. Podríamos llevar uno a Rodeo. ¿Y quién lo va a manejar? Bueno, tal vez personal rotativo sea... Mire, acá... O que ya sea mejor traslado de eficiente y no tener en cada lugar equipo... Lo que hay que terminar con la estructura mental que tenemos de la salud nosotros también... Hay que empezar a modernizar un poco. Nosotros tenemos un montón de profesionales que cumplen horarios. Que reciben un sueldo de acuerdo a horarios. Fuera de ese horario, ellos trabajan en la parte privada o no trabajan. Eso depende de cada uno. Pero nosotros tenemos que ponernos a pensar que más allá de cubrir un horario, esos profesionales pueden cubrir en forma extra otros horarios. Entonces, yo con el mismo personal cubro mucho más. Pero hay que empezar a pensar en asociaciones públicos privadas. Pero de una vez por todas hay que empezar a pensar en eso. Eso es lo que tal vez cueste, pero la actividad privada tiene los part-time, los full-time, los exclusivos. La exclusividad se paga. Se paga bien. Sí, seguro. Pero yo no pienso en la exclusividad. Pienso en sumar carga horaria de la que ya tienen los profesionales, aquellos que quieran, dentro del sistema hospitalario. Y eso es beneficioso para todos. Sin entrar en competencia con la parte privada, pero por ejemplo, en Hachal tienen que atender sí o sí, por ejemplo, las obras sociales. Bueno, en el interior de la provincia hay muy poco, poco y nada de actividad privada médica. Poco y nada. Es por eso, si uno sale del Gran San Juan, el hospital contiene aquellos que tienen obra social, como los que no tienen nada. O sea, el Estado está para eso, para cubrir a aquellos que no tienen nada o que tienen alguna cobertura, pero no tienen acceso a la medicina privada. No, porque no hay inversión privada en la periferia de San Juan. No la hay, pudiéndola ver. Yo creo que con la actividad minera, si se desarrolla en el norte sanjuanino, es una posibilidad de un negocio, llevar la parte de medicina privada al norte sanjuanino, de una vez por todas. Son 40.000 habitantes, acudir. ¿Ahora? Ahora. Las cuestiones que van a aumentar de tal forma, que yo no sé si se está pensando en un proyecto grande ya, el impacto que va a tener. Con un proyecto grande de minería, y lo digo por experiencia, porque yo he trabajado en esa área, con un proyecto grande ya genera un derrame de situación incluida en la salud tan grande que hay que generar inversiones en salud también. Si no, no se da abasto. Escuchaba un canal de Buenos Aires, no sé si fue esta mañana o ayer, y que hablaba del tratamiento del RIGI y lo comparaban, decía, ya hay un proyecto concreto que puede ponerse en marcha, y hablaban de José María. Estamos hablando de proyectos locales. Mientras tanto estamos, si lo aprobamos, si no lo aprobamos, si lo discutimos, hay cosas difíciles de entender, ¿no? Lo del RIGI, mire, yo, si hay en las reuniones de gabinete y todo, yo digo que todos los ministros le tenemos que rogar que al que mejor le tiene que ir es el de minería. Si le va bien al ministro de minería, todos los demás ministerios les va bien, y a las personas les va bien. Yo voy a tener más gente con obra social, que me va a ir a la parte privada, me va a dejar ir a los hospitales, voy a tener un desarrollo económico mucho más importante. Entonces, el de minería le tenemos que prender la velita, la estampita al ministro Pereja, todos los días. Le cuento una cosa que está al margen, pero tiene que ver con todo. Una pareja se da vuelta en el camino a Iglesia, a 10 kilómetros de la mina de Igualilán. Cae, no hay mayores heridas, pero se da vuelta el auto. A 10 kilómetros se logran comunicar con la mina, ahí tenían wifi, tenían enfermera, le podían hacer las mediciones. Todavía no está en marcha, pero ya estaba todo disponible para eso. Y ambulancia tiene. Bueno, es decir, no nos damos cuenta que si no hay minería, no hay nada en el medio del desierto de San Juanino. Así es, así es. Hay datos que se han conocido este fin de semana del Observatorio de la Universidad Católica Argentina en cuanto a pobreza, que es de 55, San Juan le da el 58, Gran San Juan. Le da un poco menos la indigencia que a nivel país. Pero los operativos que están haciendo en los departamentos, usted me decía que había estado en Valle Fértil recién, ¿con qué estado de salud se están encontrando? ¿Qué lugares aislados, que no es tan fácil que aquí? Bueno, la experiencia del viernes fue porque queríamos estar en la posta sanitaria más lejana de la ciudad. La más lejana que tenemos es esa, es en la Sierra de Rivero. Pero imagínense que es un puesto sanitario que está a dos horas de huella de Valle Fértil. Son casi cinco horas para llegar. Pero ahora, porque se abrió el camino, el gobernador pidió que se abriera ese camino, sino que era una de las únicas postas que estaba sin camino. Porque hasta hace cinco meses, la enfermera llegaba a Mula, después de seis horas de viaje en Mula, para llegar al puesto sanitario. Y pasaba diez días ahí con su hijo, en Mula. Esos son los que hacen patria ahí. Y usted me pregunta, ¿cómo está la gente en esos lugares? La salud... Y hay gente que no tiene accesibilidad. O sea, hemos ido con un operativo con un montón de profesionales y encontramos un montón de cosas, por supuesto. Años sin atenderse. Para terminar con el Ministro Liberaldo, hay una cosa que se ha repetido muchas veces en este programa. Son las estadísticas de salud. Por ahí tomamos como referencia lo que ocurre en Estados Unidos o en Portugal. Y tenemos procesos, sol distintos, personas distintas, enfermedades distintas. No es todo igual. ¿Cómo andamos en ese campo de estadística? No, nosotros tenemos un centro de bioestadística en el Ministerio. Eso mide mes a mes y semana a semana ahora. Todas las variables de vacunación, mortalidad infantil, neonatal, todo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces el médico le pone, causa de la muerte, paro, cardio respiratorio. Se muere alguien en una ruta, chocó, pero no se sabe si murió porque tuvo un infarto. Este tipo de estadística me refiero yo que tal vez ayudaría. Se ha cambiado mucho en ese sentido. Ya no es tanto eso del certificado todo cardio respiratorio. No, porque hay un marco legal hoy que nos obliga a ser mucho más explícitos en las causas de muerte. Así que no, no. Le diría que no es tan así hoy en día. Y porque nos ha llevado a muchas causas judiciales, a algunos profesionales eso. Entonces, hoy somos bastante cuidadosos en hacer un certificado de defunción. Sobre todo las causales. Me alegro. Muchas gracias, ministro. No, gracias a usted. Patricia Moreno, ¿qué tenemos? Se está trabajando para intentar ampliar la internación en el hogar de ancianos. Pero hoy Gastón Jofré, que es el secretario de Planeamiento y Control de Gestión, nos contaba que han hecho un relevamiento en estos últimos días de los geriátricos o residencias que hay en la provincia de San Juan. Hay un total de 34. Y específicamente detalló que entre las falencias frecuentes que han encontrado, primero está específicamente la inhabilitación. Hay 11 de estas residencias que están inhabilitadas, motivo por el cual se han iniciado actas para que se pongan en orden. El segundo es fallas en la medicación y en la nutrición. Así que comenzaron también un control para saber si las personas que están allí reciben la medicación adecuada en horarios, como así también la alimentación que debe ser balanceada de acuerdo a las patologías que tienen. Y la tercera de estas falencias es específicamente la capacidad. Al no tener la habilitación, muchos han colocado en habitaciones donde solo pueden estar 4 personas o de acuerdo a las patologías 2 o 3, tenían 6. Así que esto también está siendo controlado. Y reconoció que uno son los costos, lo que provoca estas situaciones, y otro es que la residencia mayor que tenemos, que es el geriátrico o el hogar de ancianos, como lo conocemos habitualmente, está sobrepoblado y además tiene una lista de espera de 50 personas, motivo por el cual por allí se hace difícil y recomendó además a las personas que colocan a los familiares en estos lugares que averigüen cuáles son las condiciones. Patricia, el año pasado tocamos este tema, lo tocamos bastante a fondo. Creo que sería bueno volver a tocar el tema, porque hay una realidad. En realidad, nadie puede pagar hoy el costo real de un geriátrico. Con las jubilaciones que hoy se pagan, ponemos con un profesional bien jubilado que puede estar cobrando un millón de pesos de jubilación, te digo una barbaridad. Bueno, un geriátrico si cumple con todo, no puede dar servicio por esa plata. Entre otras cuestiones, se hablaba, lo que pasa es que no se pasó con el proyecto, de dividir los geriátricos en personas que son autosustentables con los que necesitan una atención permanente, con lo cual tendrías costos diferentes por la cantidad de profesionales que necesitas. Eso es lo que están tratando de hacer con el hogar de ancianos, hacer una reubicación o replantear cuál es la internación que puedan dar, porque hay personas que tienen problemas psiquiátricos. ¿Te parece armar para mañana una mesa sobre este tema? Porque este es un tema, ojo, que afecta a muchísima gente. Que tampoco puede pagarse cuidadores domiciliarios. O sea que es realmente una situación grave y difícil. Y antes el IPAMI tenía una prestación que por lo menos ayudaba, pero ahora también hay una restricción que es bastante compleja. Nos decían que hay mucha gente que tiene una persona adulta en condiciones realmente bastante complejas y los llevan a los refugios a veces para que les den un plato de comida y los cuiden desde las 8 de la noche hasta las 9 de la mañana que los van a retirar al otro día. Emilio Ventura. Digamos que se agregó a la mesa Daniel Martínez. Nada más y nada menos. Emilio, explícanos qué está pasando hoy, qué pasó en Japón, por qué repercutió en Estados Unidos, qué pasa en lo que es la primera potencia económica, monetaria e intelectual del mundo. Yo lo que creo es que si uno habla, no sabemos qué va a pasar esta noche según Trump. Había una invasión, pueden variar todas las cosas. Citran ha dicho ahora que Irán está por invadir a Israel esta noche. Esta noche. Que ya sería, ya pasó, ya está pasando la noche. Pero de todos modos, en realidad ha sido un movimiento. Las bolsas están moviéndose mucho. Japón pegó una movida porque revaluó el yen y subió la tasa de interés. Venía regalando la plata. Tenía prestado 20 billones de dólares a empresas extranjeras. Y las empresas extranjeras tomaban esos 20 millones a tasa cero y la colocaban, aún en títulos de Estados Unidos, al 4%, pongámosle, anual. Y no es mal negocio, ¿no? No es mal negocio. Después lo devolvían a tasa cero a Japón. De repente Japón revaluó el yen de 160 a 140 y subió la tasa de interés. Por lo cual, los muchachos empezaron a vender los títulos y todo lo que fuera Japón. Porque ya provocaban pérdidas. Digamos que hoy están muy sensibles los mercados. Vamos a decir las cosas. Por eso partimos de Japón, que hizo un 13,4 la bolsa hoy, negativo. Después vino Taiwán, después vino Corea. Europa bajó un 2,6, un 2,5, un 2,3. Nosotros ya veníamos bajando. El Mervan nuestro venía bajando este mes un 10%. En realidad ya venía bajando mucho. Y se ha producido también... A veces se produce eso, sobre todo en el Nasdaq, que son las zonas tecnológicas, que uno apunta a una ilusión. Parece que la inteligencia artificial se atrasa un poco con respecto a lo que se pensaba que iba a producir. Acordémonos que hay... En materia tecnológica, hay empresas que nunca dieron ganancias, sin embargo dieron ganancias de bolsa. Claro. O sea, se fueron evaluando... Y la minería también pasa lo mismo. Claro, es más o menos lo mismo. Antes de producir un gramo, producían grandes ganancias. Es lo que va revaluando la misma mina, ¿no? La misma explotación. Es que es lo que pasaba, por ejemplo, con Spotify. Pagan más de lo que recaudan. Pero como una empresa con gran futuro, vale mucho. Claro, exacto. Bueno, entonces... Y parece que, por ejemplo, Warren Buffett vendió una cantidad muy grande de Apple. Y cuando uno ve uno de estos que sabe, cuando uno dice cantidad, dice 80 mil millones de dólares. Claro, no, no, no son. Entonces, y entonces empiezan... Acordémonos que quienes manejan todo ese dinero son gente que son empleados de empresa y tienen que rendir... Pero también hay un porcentaje muy grande hoy que se maneja con algoritmos que se dispara automáticamente. Sí. Con lo cual eso también crea un problema porque se dispara... Es una duda que... Es la próxima duda que tenemos, ¿no? Es la próxima duda que tenemos. ¿Qué va a pasar con los algoritmos? ¿Qué va a pasar en el manejo de la inteligencia artificial todo este tipo de cosas, no? Porque ese algoritmo, por ejemplo, bajó la acción tal porcentaje y a partir de ahí te lo vende. Sí, sí. Y capaz que no convenía, pero ya el algoritmo tiene esa indicación. Claro, claro, vos le has dado la instrucción, vos le has dado la instrucción de que ocurra eso. Y se han producido grandes ventas y, bueno, vendés en baja, obviamente que... De todos modos, Argentina bajó 0.9, no bajó tanto, pero ya había bajado mucho la semana pasada. Entonces... Y llegó a 1.700 riesgos país, ¿qué es eso? Después bajó. Bueno, en realidad el riesgo país no lo podemos medir. ¿Cuánto es el riesgo país de Israel ahora? No importa. Es como si vos me pones que yo salte una pared de 5 metros y me la bajás a 4 metros. Me da lo mismo. Nadie nos presta. No la puedo pasar. No lo puedo saltar. Así que me da lo mismo, hasta que no hablemos de una relación de 600, 500, algo así. Emilio, olvidémonos por un momento de lo que puede pasar con las guerras. Es decir, Estados Unidos está metido en dos guerras y media, tres. No sabemos cuántas. Pero si alguien te contrata de asesor y te dice, ¿cómo me cubro? Con el oro, con el dólar, con la bolsa, ¿qué bolsa? ¿Dónde? ¿El inmueble, los ladrillos? En realidad nadie la tiene clara. En realidad nadie la tiene clara porque también no sabemos, por ejemplo, estos movimientos que te digo de Warren Buffett o la recesión que se espera en Estados Unidos, porque la tasa ha venido, como a mí una tendencia de inflación muy grande en Estados Unidos, la tasa activa, digamos, ha estado muy alta, lo cual ha provocado, bueno, los inversores en México, el amigo que tenemos en México, nos contaba cómo le había cambiado su estructura de interés, que había pasado de un 3% a un 7%. Para nosotros, anual, no es significativo, pero para el que hace grandes números... Le cambia la ecuación fuerte. Totalmente, totalmente. Pero, por ejemplo, siempre se está hablando de las criptomonedas como gran negocio, y ahora, había repuntado muchísimo y ha bajado en esta semana... Ha habido una corrida... Sí, siendo medio timba la criptomoneda. Un flyer to quality, una corrida hacia la seguridad. Se esconden todos los bonos de Estados Unidos, tanto así que los bonos han bajado un 6%, un 7%. Ha habido tanto interés que el rendimiento del bono ha bajado. Lo que es increíble es que Estados Unidos provoca mucho de esto, pero todo el mundo se va a resguardar en Estados Unidos. Incluso, en época de pandemia, imprimieron mucho más que lo que podría haber hecho Argentina en porcentaje. Y lo mismo sigue siendo más seguro de ir a Estados Unidos. Bueno, de todos modos, tiene una moneda que es la moneda de guarda de nosotros, sigue siendo comercialización... Te saco un minuto de este tema, pero tiene que ver tal vez con esto. ¿Qué significa que se haya sacado el oro de Argentina y se haya mandado a Londres? Sin sonrisa irónica. Yo lo que creo, yo lo que creo que es una garantía para alguno que... Ese quiere cubrir. Estamos garantizando a alguien. A alguien, ¿no? Porque... Hoy no es necesario hacerlo. Hoy no sería necesario. Hay certificados que te dicen y nada más. No, más que nada... No sé, yo creo que acá no se puede embargar. Acá no se puede embargar. Pero afuera, no se sabe, se cree que sí. ¿Qué pasa si, no sé? Por eso, sacarlo para que te lo embarguen... Bueno, o para que cubra algún riesgo, digamos así, ¿viste? Cobra algún riesgo, pero... Yo digo, hay un señor, no sé, creo que es que nazi, se llama... O a socios de él que estaban haciendo un juicio monstruoso. No lo están haciendo, ya lo están terminando. ¿Qué se le paga? Monstruoso contra la República Argentina. ¿Y con qué se le va a pagar? A ver si este oro tiene que ver con eso, no sé. Sí, no creo... Yo no creo que... Es decir, no veo mala intención. Yo creo que es una intención de demostrar seguridad o confianza. Es al revés. Yo lo interpreto de buena manera, digamos así, ¿no? ¿Cómo será que te voy a pagar, que te dejo esto acá por si acaso lo necesitas, no? Y a lo mejor ahí está incluido el anillo de casamiento de tu mamá o de tu papá, de tu abuela. Chao, chao, se fue. Se fueron. Se fueron. Yo lo quiero ver con buena... con una intención de futuro, digamos. Y miren, ¿cómo estaremos de seguro que vamos a andar bien? Que de todos modos, bueno, hechos, hechos y realidades, digamos lo que se quiere. El ladrillo vuelve a ser algo tranquilo dentro de todo este panorama, ¿no? Sí, sí. Depende del lugar. Depende del lugar. Y nosotros estamos hablando acá de nuestras pequeñas cosas. Si llega a venir esta minería que estamos esperando... Sí. ...y los valores se van a volver más reales, digamos así. Sí, me contaba un amigo que compró a precio muy barato una propiedad importante. Lo que no estuvo en cuenta que tenía cerca, en la cercanía, un barrio muy peligroso. Ah, bueno. Y no se puede vivir directamente. Entonces, ya no alcanza con que la propiedad sea barata. No, no, no. No. Bueno, en ningún lugar del mundo. Fíjate que en lugares de Estados Unidos estaban regalando prácticamente no de muerte. Nadie quería invertir porque también se ha vuelto peligroso. Yo creo que... No, la propiedad en determinado lugar tampoco han subido tanto... En Buenos Aires estoy hablando. Sí, sí, sí. En zona VIP de Buenos Aires se esperaba un golpe de demanda y... Por lo pronto han aparecido los precios. Que algo no estaba en los avisos. Ahora sí, están los precios y están en dólares. Sí, casi todos. Sí, ya sé. El problema, yo sostengo que San Juan hoy por hoy no está dolarizado. Salvo el inmueble. Este es el problema. Es decir, si uno va a zonas de gran o a zonas de otro tipo de industria, el dólar está más cotidiano, ¿cierto? Y acá el dólar, si se va de 1.000 a 1.400, el sueldo me aumentó un 10%, no me aumentó un 40%. Entonces... Vamos a un corte. Nos quedan dos temas interesantes en el próximo bloque. Ya volvemos. Patricia, ¿qué tenemos? En estos momentos la policía está investigando a una circunstancia muy particular. Dos mujeres, una se llama Liliana Guardia de Rives, tiene 58 años, y la otra Irene Varela, una recién en Causete y otra en Posito. Pero ambas tienen una causa común. Fueron desvanecidas a golpes por delincuentes que además de robarles, las maniataron. La señora de Rives tiene una casa comercial donde venden harinas en Causete. Llegó un hombre, le abrió el portón para que cargara la harina, y entraron encapuchados, armados, la desvanecieron a golpes y la dejaron tirada. Y esta otra señora, que es Varela, reside en Posito y le pasó algo similar. Encapuchados, ingresaron a su casa, la maniataron, la golpearon y la dejaron ahí tirada hasta que llegó un familiar y la encontró. Están investigando, estas personas han procedido de esta manera. A una le robaron 800 mil pesos y a otra, a jubilada, los artefactos electrónicos que tenía en la casa, un celular, un teléfono y unos pocos pesos, dice ella, que había cobrado de la jubilación. El problema es en las condiciones que las dejaron y la situación que han vivido. Quería ver unas imágenes tomadas esta mañana en veladero. Si están, por favor, la vemos. Esta es la sala de máquinas de veladero. ¿Ven esto que está entre cada escalón? Este es el cielo. Este es el frío que hace en veladero. Le digo porque cuando creen que es fácil la minería, sería bueno que fueran un ratito a trabajar ahí, ¿no? Quería mostrarles esto como preámbulo para charlar un poco con Juan Francisco Mascaren. ¿Por qué él ha estado trabajando en empresas mineras en distintos lugares del mundo? O empresas de servicios mineros. Así es, así es. Bueno, yo trabajo para Lieber, como anunció Juanca. Lieber, ¿qué es lo que es? Caterpillar, máquinas de ese tipo. Claro, son máquinas de extracción de tierra, de 800 toneladas, 700 toneladas, muy grandes. Y bueno, me desempeñé por muchos años, 12 años, en distintos países del mundo. Mongolia, África, Zambia, Panamá, Bosnia, Holanda. Bueno, y la verdad que la minería no siempre está en una ciudad, o casi nunca está en una ciudad, ¿no? Siempre está, por ejemplo, en Mongolia, la minería está en el desierto de Gobi. Frío bajo cero, 20, 30 grados bajo cero, en verano calores de 45 grados, o sea que son climas muy hostiles, ¿no? Bueno, y esto que mostraste recién en veladero es normal de un invierno, ¿no? De un invierno. Claro, es normal. Ahora, tenés que manejarte en lugares con distintas culturas, distintas desincrasias. Me imagino que llegar ahí, no podés decir en qué les hablo. En San Juanino Básico, no. Inglés, poca gente. Claro. Bueno, en todo el mundo, en todos los países, siempre encontrás, y más en la minería, como en el mundial, siempre encontrás gente que habla inglés. Pero también tenés mucha gente, el técnico de la mina, son pocos los que hablan inglés. Entonces, bueno, tenés que empezar a aprender su idioma, el idioma de señas, ¿no? La verdad que es muy interesante. Y bueno, y en mi caso fui aprendiendo, digamos, a poder mantener la calma para tratar de comunicarme con la gente que era la que hacía el trabajo en los equipos, ¿no? ¿Tiene que ver con la seguridad? Si no recibes bien las indicaciones. Fundamental, fundamental, ¿no? Porque seguridad y higiene es lo primero que tiene que estar en un trabajo, en un sitio. Esas máquinas tan grandes, ¿permite, por ejemplo, que tengan guantes y todo ese tipo de cosas para maniobrarla? O muchas veces, en pleno invierno, estás hablando de 30, 40 grados, cero, tienen que estar con... En realidad, bueno, el operador tiene una cabina calefaccionada en invierno, aire acondicionado en verano, tiene todas las comodidades. Es más, equipos nuevos que están saliendo hasta tienen su refrigerador dentro de la cabina y el operador. Ahora, el técnico tiene que ir... Recordemos que las máquinas trabajan por disponibilidad, o sea, o se miden por disponibilidad, ¿sí? Mientras más tiempo está disponible la máquina, la producción es mayor. O sea, eso es dinero, es oro, cobre, el material que sea. O sea, entonces la máquina se detiene porque tuvo una rotura inesperada y, bueno, los técnicos tienen que ir, sea día, noche, 20 grados bajo cero, 45, con lluvia. O sea, la máquina tiene que salir, siempre y cuando evaluando las condiciones para poder trabajar por el tema de la seguridad, ¿no? O sea, subir un equipo, una escalera de 5 metros con hielo es complicado, más allá que vienen preparados los peldaños. Últimamente los equipos vienen tan diseñados con escaleras retráctiles, antes eran escaleras que eran circulares, ¿no? Bajaban, subían, pero ahora son retráctiles, entonces el grado de inclinación es mucho menor que... Ahora, supongamos, ese no es un trabajo para gente mayor, tenés que ser 20 y pico y punto. Hay gente mayor que sigue trabajando, claro, lo que pasa es que no es lo mismo tener 20, 25 años a tener 40, 50 años, ¿no? Es más, conozco mucha gente que trabaja en esto, que va al gimnasio, se mantiene en forma como para poder subir escaleras, bajar escaleras. El otro tema es que has nombrado algunos lugares realmente inhóspitos. ¿Fuiste con tu familia, fuiste solo? ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, en realidad siempre viajé solo hasta llegar el momento de las vacaciones. Aprovechaba el destino donde estaba, por ejemplo, Mongolia, fui con mi mujer a Mongolia, todavía no tenía chicos, si estaba en Panamá, las vacaciones eran Mar Caribe, si estaba en Zambia, Europa, entonces, bueno, era el momento de poder estar con la familia fuera del país. El resto... ¿Hay que volcárselo? Claro, y en realidad mi mujer y los chicos, ¿no? Que se quedaban solos acá, así que... ¿Y ahora la vuelta? Bueno, y la vuelta, tuve que, volví por, junto con la pandemia, estuve en Guaján, China, desde julio del 2019 hasta octubre, tenía que volver a Guaján, no pude volver por una cuestión técnica, o eso es lo que informaron la empresa en China, era por el COVID. Bueno, me quedé, seguí trabajando en Francia, en la sede, en la fábrica de las excavadoras, y de ahí me fui a Senegal, así que, de Senegal, estuve en Dakar, en una mina... ¿Y ahí tuviste dos años? No, no, en Senegal estuve, fueron meses nada más en Senegal, en Senegal fueron meses hasta que llegó la pandemia, me llama mi mujer, me dice, o te venís o te quedás afuera, ¿no? Porque estaban por cerrar el... Acá, hasta la hora... Llegué, no, no... Estaba hablado en todo sentido... No, 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 llegué el 16 de marzo, justo cuando cancelaron todos los vuelos comerciales, digamos. Está bien. Y dentro de esto, estar el gerente acá es casi... Voy a estar de vacación. Es un placer. Sí, sí. No, la verdad que es un placer, es otra parte... Es otra... Era la parte que me faltaba del trabajo, ¿no? Porque yo, bueno, arranqué como técnico, fui producto de la fábrica directamente, por eso estaba... Era el representante de fábrica en el resto del mundo, o del país que me enviaba. Y, bueno, y ahora esto de la gerencia es interesante. ¿Y es para todo el país? No, no, no. Es solamente servicios mineros. Lo que pasa es que tenemos máquinas de minería, grúas móviles y portuarias, ¿sí? Grúas móviles y portuarias se manejan desde Buenos Aires. Dependen de diferentes fábricas. ¿Y están preparados para lo que viene acá o todavía no? Yo creo que para lo que viene acá a San Juan no hay nadie preparado, ¿no? ¿No? En realidad nos van a faltar... Bueno, yo viéndolo de la parte de servicio, nos van a faltar técnicos, capacitación para los técnicos. Vamos a necesitar gente de... El problema es que no tenés los plazos. Porque vos decís, bueno, sale de acá a un año, vos decís, bueno, empieza a preparar. Pero capaz que son tres años y no podés preparar a alguien con tres años de anticipación. Los plazos en minería son bastante complejos. No, bueno, y esto... Yo creo que no va a ser de un año para el otro. O sea, es un punto de vista mío, por lo que yo vi en otros países. Sino que empieza con el early work, o sea, trabajo temprano, que es apertura de la mina, la ruta, los caminos internos, plantas de proceso, campamentos... Que eso va generando puestos de trabajo. Claro, va generando el puesto de trabajo local. Después, bueno, cuando viene la excavación en sí, se necesita muchísima gente para el mantenimiento de... Y una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, son muchos equipos en mina. Después, bueno, hay que darles de comer en la mina, alojamientos. O sea, es impresionante. No creo que estemos preparados en este momento como para... Mira, yo vi pasar el otro día, estando ahí por el camino a Iglesias, no menos de 15 camiones de YPF, solamente que iban para Velader. Sí, sí, estoy. Y ver que va un coche adelante, van otros con grandes... Sí, tiene que ir con las camionetas. Pero estamos hablando de veladeros. Me imagino poner otro veladero en marcha es importante. No, por eso es muy importante. Cualquier cosa que se haga a nivel macro, eso genera mucha actividad. Y el problema es que no vamos a traer gente. Esto es que vos decías de Dorredo, que se vayan preparando. Y sí, es que vamos... Si no, van a venir y de repente van a necesitar... Y van a venir de cualquier lugar del mundo. Y van a venir, claro. Ya no es solo Mendoza la competencia. Lo que pasa es que las empresas mineras te dicen, nosotros vamos a respetar el compre sanjuanino siempre y cuando sea competitivo. Entonces las empresas sanjuaninas se tienen que preparar, porque muchos creen que por ser sanjuaninos van a tener trabajo seguro en la minería. Hoy, sobre todo el cobre, los márgenes son muy chiquitos. Tienes que ser rentables. Daniel, ¿estás viendo los Juegos Olímpicos? Sí, no todos, pero sí, sí. ¿Hay algo que te haya impresionado respecto a otros Juegos? Bueno, como principio, la ceremonia de inauguración, la verdad que fue bastante innovadora. Innovadora porque se sacó a la calle, lo digo así. Se mostró París. Exactamente. No solamente reflejando los puntos icónicos de París, sino también mostrando la rica historia y todo lo que Francia tiene. Se mostró la moda, se mostró la revolución industrial, la revolución de 1700. Bueno, muchísimas cuestiones que bastante innovadora, pero en un marco externo fue un poquito desilusionante para mí. No el espectáculo, sino tanta lluvia, digamos, ¿no? Pero en realidad fue una ceremonia de inauguración que estuvo en la calle. Sí, sí, fue distinta a todas. Fue distinta a todas, antes esto ya es algo... Pero las delegaciones dando vueltas en el estadio siempre, ahora era de otra forma. Sí, ahora en el río Sena pasaron... ¿Sabes qué? Hay crítica por el río Sena porque es algo que por más que saneen todo, pero lo que no pueden evitar es que cuando sube el agua o la lluvia haya derrames placales y eso aparentemente afectó a una chica belga con una histericia de alcohol, ¿no? Sí. Qué salud. Bueno, ahí, ahí... Yo cuando inició y se produjo este problema con Argentina, del primer partido con Marruecos, también me hicieron una entrevista y bueno, manifesté, todos estos eventos macro tienen su desajuste y sus peligros. Sí, sí, claro. Pero ya ha pasado, está por terminar las Olimpiadas y sí creo que hay muchos aspectos que se han salido, o mejor dicho, no han tenido una organización precisa. Uno de esos es lo que vos estás diciendo, el tema de los alojamientos, las colas para comer, la comida, estos temas de transporte, que también lo han tenido, gracias a Dios, no hemos tenido problemas en el tema de seguridad. Había delegaciones que llevaban a sus atletas a comer fuera de... Efectivamente. Entonces, esto, bueno, la verdad que es un poquito... No me digo que me sorprende porque en todos estos macroeventos siempre hay. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta oportunidad han sido en muchos aspectos de la organización. O sea, un aspecto, la comida, otro aspecto, el alojamiento, otro aspecto, que vayan al río Sena y no tengan, que no teníamos la posibilidad porque si llueve... Bueno, pero es posible que en los 15 días que estén las Olimpiadas llueve. O sea, que no había vuelta. Eso era posible que sucediera. Por lo tanto, no sé por qué la vas a hacer ahí. Está claro, no es lo mismo una presentación que... Una presentación que van en una barca a que un atleta se deba de meter. Vamos en el próximo corte a charlar un poco... Porque a mí lo que me preocupa de estos Juegos Olímpicos es dónde está parado el deporte argentino hoy. Una cosa es... Sí, era previsible, sí, pero otra cosa es casi desaparecer. Una medalla olímpica ganada por un chico que hace algo que tiene mucho de espectáculos, también aparte de un deporte novedoso para un sector, pero no es el deporte argentino. Patricia Moreno. En este avance que hay en el trabajo contra el ciberdelito, hoy se vieron a conocer cifras bastante importantes por parte de la justicia, el centro Anibi y lo que es la policía. Especialmente con el grumen, esto que es el acoso de adultos a menores fingiendo que son también menores. Y hoy, hasta el mes de julio, se informó que hubo 16 denuncias en este 2024. Comparados, por ejemplo, con el 2021, que se erradicaron 21 denuncias, en el 2022, 34, y en el 2023, 25. Lo que están viendo es que con la tecnología es más fácil de identificar y además la intervención de los padres que pueden controlar, de alguna manera, lo que ven los chicos en las redes. Hablando de eso, hay una nota muy buena del nuevo diario que está en la web sobre casos de abuso de niños, lamentablemente, y hay un abuso denunciado por día. Un chico es abusado cada día. Bueno, anota esta fecha, 18 de noviembre de 1951. Nacía la televisión. En San Juan había 1.300 personas, en San Juan, perdón, en Buenos Aires, 1.300 personas que tenían un televisor y estaban haciendo ensayos con Yankelevich, era el capo de esto. Por primera vez en la historia se transmite un partido de fútbol, San Lorenzo contra Boca. A los 9 minutos se produce un gol de San Lorenzo. ¿De qué provincia sería el jugador que hizo ese primer gol transmitido por la televisión argentina? San Juan. Se llamaba José Maravilla. Es ese que está con la camiseta de San Lorenzo detrás del de River. Ese jugador, el sanjuanino que hizo el primer gol televisado en la República Argentina. Son de las cosas que por ahí no la tenemos en cuenta, no se enseña en ningún lugar. Y lo olvidamos muy rápido. Hoy está en las páginas del Nuevo Mundo. Muy bien. Vamos un poquito a hablar con Daniel. Daniel, habíamos quedado con... ¿Dónde está el deporte argentino hoy? Está bien, no podemos pretender ser campeones mundiales. Además, creo que esto de las medallas es un poco engañando a nosotros mismos, porque Estados Unidos te plantea, o cualquier país, cinco nadadores y se lleva 30 medallas. Y para ganar una en fútbol tenés que... Tener con 24 jugadores. Esto es así, ¿no? Es así. No digo que sea engañoso, es una mirada diferente que se debe hacer cuando miramos este tema de las medallas. Como veo, me habías dicho la pregunta respecto del deporte argentino. Bueno, vamos a ver. Indudablemente el deporte argentino está inmerso en toda la decadencia, los vaivenes y las cosas positivas que podamos, o que mejor dicho, que hemos sufrido desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, no es ninguna novedad este resultado, ni nos tiene que llevar a ninguna sorpresa o tomarnos la cabeza. Evidentemente, las políticas deportivas en la Argentina no tienen continuidad. Desde el Estado hasta, digamos, las federaciones nacionales, porque también las federaciones nacionales, excepción hecha para el fútbol, y algunas como pueden ser, o como lo son, el rugby, como son el hockey sobre césped, que tienen aporte de sus federaciones internacionales para los planes de desarrollo, digamos que sí que tienen una cierta continuidad. Ahora, dicho esto, evidentemente también hay que tener presente un dato, una cuestión importante. Y hay generaciones, hay oladas también en el deporte. Y así les ahora... Claro, entonces hay veces que llegas a una Olimpiada, alguien iba a pensar que Argentina iba a estar disputando en la Olimpiada con la selección argentina de básquetbol, iba a estar disputando una medalla de oro, nadie lo pensó antes. A hoy día hemos entrado en estas Olimpiadas y a lo mejor teníamos esperanza en algo del fútbol, teníamos esperanza en el hockey sobre césped y no sé en cuál otra actividad. En el bóler podría haber sido. En el bóler, pero venía... Pero hay una realidad, más allá de que hoy los que juegan, son mayoría que juegan en selección, en clubes que son principalmente de Europa, las ligas que han dejado de ser fuertes, por ejemplo la de básquet, ahí vemos que ahora tenemos un nivel de básquet a nivel de selección mucho peor. Y la liga de básquet a nivel nacional es mucho peor. Con el vóler pasa lo mismo. Es decir, por más que no sean los de la liga que juegan, si son el sustento y se nota cuando empiezan a fallar. Bueno, está bien, eso forma parte de la realidad. ¿Qué quiero decir? De la realidad que nos toca vivir. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué están bajas las ligas que vos has mencionado? ¿Por qué bajan las ligas que vos has mencionado? Porque a lo mejor los recursos económicos no hay. Bueno, hoy día está en boga esta problemática de UPCN. O sea, ha habido una liga que se ha concentrado en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. Cosas que antes teníamos un desarrollo más federal. Y si bien habían casos que eran puntuales, pero había mucho desarrollo. El ejemplo que hay que mirar siempre, o por lo menos es mi opinión, en el deporte argentino es el básquetbol. Es el más federal y el de más calidad de los deportes. O sea, verdaderamente el básquetbol está insertado en todo el país. Tiene una liga nacional que participan muchísimos equipos del interior del país y que verdaderamente ha dado muchos resultados. Pero bueno, esto aparte, digo que hay que tener presente la volada. Hay veces que te viene el vóley que tiene una buena camada, que viene con una buena cantidad de resultados. Se juntó justamente con el vóleybo, se juntó. Llegó Maradona o Messi. Entonces, bueno, llegamos a las Olimpiadas y decimos, tenemos, no sé, cuatro o cinco medallas. Y decimos, estamos fantásticos, hay una política detrás. No, eso no quiere decir. Yo creo que no, hace muchos años que no tenemos política. Creo que desde Gerardo Huerta, cuando estuvo en el ENAR, que realmente se hizo aquella famosa ley del teléfono celular, que un porcentaje de los excesos del teléfono celular iban al Entrenacional de Alto Rendimiento. Y ahí los deportistas de alto rendimiento realmente tenían recursos, tenían becas, tenían recursos, podían salir a competir, competían en la Argentina. Pero después para acá, eso yo creo que se terminó en el 2012. Yo creo que es un tema de un diario, Daniel. Acá hay un tema que es clave. El deporte cada vez más es un espectáculo. Porque vos decimos una política de Estado, pero ¿para qué? Para alentar un deporte profesional que compita con otras naciones. Pero atrás de eso es un gran negocio de la televisión, sobre todo, que son los que tienen que sostener los deportes en cada lugar. Y es ahí donde no se ha negociado bien. Acá se ha entregado el fútbol, se han entregado algunos deportes, no sé quiénes lo manejan. Bueno, yo no creo que sea tanto entrega porque creo que hubiesen desaparecido los clubes si verdaderamente no tuvieran apoyo de la televisión. Clubes, estoy hablando de los distintos deportes, exceptuemos el fútbol porque es un... Ojo, a nivel internacional, mis nietos ven el fútbol español, no ven a jugar a San Martín. Bueno, porque les gustará el fútbol español y porque nosotros no vamos a tener... Juan Carlos, porque nosotros no vamos a tener en la Argentina 10 equipos como tiene el fútbol español que tengan un presupuesto que les permita ser competitivos. O sea, esto hay que mirarlo también. O sea, claro, nadie se fije solamente en el Barcelona y en el Real Madrid. Hay que fijarse en los 5 que 6 que vienen de abajo, que si bien tienen presupuestos mucho menores que un Barcelona-Real Madrid, pero son competitivos. Porque de hecho, cuando van a Europa, logran competiciones europeas, hacen campeonatos dignos en Europa. Cada vez que vienen con Daniel nos pasa eso, nos falta tiempo. Pero el concepto del chico este que festejó el gol de Alemania, ¿estuvo bien o estuvo mal? Bueno, yo creo que hay que enmarcarlo dentro de un poco de todo. Fue un festejo que se excedió en una parte, que hay que comprender al deportista que está ahí en ese momento y que no hay que darle más trascendencia. Es como el famoso video de la selección argentina. Y creo que conocemos una parte de la historia también. Bueno, yo no hemos llegado a charlar porque venía pensándolo. Efectivamente, acá está la opinión pública, la opinión publicada, la manipulación que hay. Entonces, uno entra a ver, que bueno, a mí porque me toca la materia deportiva, pero uno empieza a ver de todos lados todo lo que se escribe. La barbaridad, inclusive con la polémica de la presentación. En fin, hay cosas que se van a los extremos. ¿Qué medio lo escribe o qué medio lo difunde? ¿Qué tendencia tiene el periodista? Hay que ver desde cuándo viene con esta misma tendencia. El otro dice totalmente lo contrario y a lo mejor no hay objetividad. Es nuestro alimento. Es así.